Este domingo 20 de noviembre, a las 9 de la mañana, quiero invitarte a un paso por mi familia. Iniciamos en la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez. E iremos al Parque Eugenio María de Hostos. Para celebrar y confirmar la importancia de la familia y de sus valores. Acompáñanos a caminar por mi familia, por tu familia, por la de todos. ¡Sí! Yo camino por la comunicación, por el amor, camino por la tolerancia, por la fe, por la paz, por la perseverancia, por la vida, por la formación de la familia. Un paso por mi familia, unidos por la alta gracia.